Muy buenas las tengan y mejor las pasen todos ustedes señores pasajeras Esperemos que la estén pasando bien en esta tarde bien agradable a donde quiera que vayan Yo soy el Pecorio y les voy a cantar una canción esperando que esta sea de su agrado Si no les gusta por favor no me vayan a bajar O no saben que, mejor les voy a cantar otra, esta Esta canción es una adaptación a la guitarra de una canción electrónica de los noventas Para toda la chaborruquiza presente en este camión llamado Vida Aquí estoy, veo la lluvia caer y parece que este día no termina Aquí estoy, preguntándome hasta cuándo podrán estas fotos salvarme Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Y miro al viento, su caricia llevo un sentimiento Que me habla, pero no lo entiendo, ya sé que no Soy el que tiene la razón, pero no puedo aceptarlo Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Es que ya no aguanto, te extraño Pues así fue señores pasajeros, esperemos que les haya gustado esa canción Como dice Pedro Triunfante, también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Así que ya saben, si alguien de ustedes trae algún like que no le afecte a su economía O una suscripción que quiera regalarme Yo las aceptaré con gusto De antemano muchas gracias, tengan todos ustedes un buen viaje, una muy buena semana Lleguen felices a donde quiera que vayan, no le amarguen la vida a nadie No fumen o tomen y consuman frutas y verduras